Muy buenos días, con el gusto de siempre les saludo, una mañana fresca en el área metropolitana, el momento 15, 16 grados centígrados y todavía estamos bajo cielo nublado, al menos lo que observamos en la cámara de Canal 28, ayer tuvimos condición de lluvia, aquí en Monterrey lluvia ligera o llovizna, sobre todo en horas de la tarde y noche, si bien en la mañana también registramos algo de precipitación moderada a fuerte, pero en otras partes del estado, al menos hacia el oriente, tuvimos actividad más intensa de chubascos y tormentas eléctricas debido a la interacción de este sistema frontal que se ha desplazado ya más hacia el sur, con abundante humedad desde el Golfo de México, sí, este frente se ha movido más hacia el sur, afectando el oriente del país, el centro, incluso el sur sureste del territorio nacional, varios estados, al igual que Nuevo León, tuvieron precipitación, pero en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en el sur de Texas, incluso se llegaron a registrar chubascos con actividad eléctrica, en San Luis Potosí granizó la tarde de ayer, este frente tiende a disiparse, el aire frío o fresco que ha traído estas temperaturas bajas el día de ayer y esta mañana, este miércoles, pues se ceden, ingresará humedad del Golfo y va a traer ascenso en las temperaturas, hoy no será tan significativo, pero sí mañana y sobre todo el viernes, también aire del oeste va a estar influyendo para que las temperaturas se vayan mucho más allá de los 35 grados antes de que otro sistema frontal llegue por ahí del sábado. Esta mañana todavía el cielo nublado, pero la capa de nubosidad se rompe en horas vespertinas, ambiente templado a ligeramente cálido, la probabilidad de lluvia se reduce luego de un martes con precipitación casi toda la jornada, si acaso en zonas montañosas es donde esperamos algún chubasco, algún aguacero ligero ocasional o aislado por la noche, cielo parcial a mayormente despejado con ambiente fresco cerca de los 20 grados, otra mañana fresca la del jueves y luego subirán más las temperaturas el viernes, caluroso y luego el sábado el próximo sistema frontal, pero ese próximo frente, atención, trae muy bajos contenidos de humedad, es un frente seco. Las máximas este miércoles, cerca de los 30 grados en Linares y en Anáhuac, 27 a 28, en Sabinas, en Cerralbo, en China, por la noche en Galeana y Doctor Arroyo, 13 a 14 grados, mientras que en partes bajas estaremos cerca de los 20 grados Celsius, ya con el cielo, le digo parcial a mayormente despejado, hora por hora en Monterrey, 21 grados a eso del mediodía, ya con cielo medio nublado, más sol que nubes por la tarde, 26 a 27 grados la temperatura máxima, 10% la probabilidad de lluvia en zonas montañosas, le digo algún chubasco muy, muy aislado, la tarde soleada, agradable, 25 grados a eso de las 6 y por la noche escasas nubes con 22. Y prepárese, está cada vez más cerca el fin de semana, mañana jueves mínima de 16, máxima de 32, cielo soleado, muy cálido por la tarde, el viernes, atención, caluroso con 36, incluso 37 de máxima, el sábado llega ese próximo sistema frontal, trae viento del oeste y luego viento del norte, ambiente muy, muy seco, muy bajos contenidos de humedad, máxima de 29 por la noche, 17 el domingo, amanecemos con un poquito de frío, 14 y luego la máxima estará en 27, pero se mantiene la escasa nubosidad. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, le deseo lo mejor en este miércoles, mitad de semana, mucho ánimo, pásala bien, más tarde vuelvo.